¿Qué tal Moacheyros? Los saludamos aquí con mi parcero Diño, con el Moacheyro Diño, desde alguna playa de Colombia. Bueno, vamos a hacer algo chévere hoy acá con mi parcerito. ¿Cómo te sientes Diño? ¿Todo bien? Bien, bien, súper feliz, contento de participar otra vez en tus videos. Siempre con esa gran energía, mi parcero. Siempre, siempre, siempre. Así que les pedimos a la gente que se suscriba al canal y que siempre compartan el material. Y vamos a... A grabar, vamos a grabar. Vamos a grabar de una, de una vez. Asociados con la cultura Tumaco, la Tolita, una de las culturas más antiguas del continente. Aunque en Tumaco la mayor parte de la población es afrodescendiente, bien encontramos blancos, criollos, mestizos e indios. Visitemos juntos una más de las siete maravillas de Nariño, San Andrés de Tumaco. 6 de la mañana, brisa fresca te despierta. Más el calor y la alegría, sabrosura de su gente, es una llama que te abraza constantemente. El morro está listo para recibir gran turismo. Pero todo comienza aquí, sí, aquí, en este paisaje entrelazado de ahí. Para muchos el primer recuerdo de este viaje. Una ciudad políticamente olvidada te recibe, aún siendo el primer exportador mundial de la pasta de coca. La radiografía del peor de los abandonos. ¿Vos qué piensas de la ciudad como tal de Tumaco? Cuando entramos vimos como dos caras, ¿sí o no? Sí, uno cuando llega a esta ciudad aprecia dos situaciones muy distintas. Que son la entrada que está un poquito descuidada por parte de la alcaldía. Le falta un poquito más de arreglos, de acabados, de para emelecer un poquito a la ciudad. Pero en cuanto llegas aquí al morro, al sitio turístico de Tumaco que es el morro, pues encuentras una playa muy hermosa, muy llena, genial, recomendadísimo para que lo visiten y disfruten con todas sus familias, sus amigos, o con ustedes, con quien quieran. Porque quieran venirse a uno disfrutar aquí en San Andrés de Tumaco. San Andrés de Tumaco, ahí está el nombre completo para que se lo graben. Bueno, otra cosa también que a la gente le puede servir, la forma de transportar transporte. ¿Cómo llegaste hasta acá como tal? Sí, la mayoría aquí en Tumaco el transporte es informal. Se maneja mediante mototaxi, que es muy recurrente aquí. Lo puedes encontrar en cualquier calle de esta ciudad. ¿Desde? Desde $3,000 pesos está la carrera completa en mototaxi, que es lo muy común aquí en Tumaco. Sobre la comida, pues bueno, la comida es muy de mar, ¿no? Acá están los mariscos, el pescado frito, patacón normal, o sea, la comidita de cualquier playa, de cualquier parte donde haya, más que todo zona marítima. Zona marítima, zona marítima. Manejan mucho lo que es la comida de mar, muy sabrosa, muy exquisita, recomendada, para que vengan y disfruten, se coman todo lo que ustedes quieran. Pues eso sí serían como los datos más importantes, más relevantes, ¿no? Como podemos ver, Tumaco, una maravilla, una maravilla de Nariño, una maravilla nacional. La verdad, es muy bonita la playa, aunque su arena es oscura. La playa es divina, la verdad, es divina. Hay organización, hay parte turística, hay parte hotelera. Recomendado visitar la Perla del Pacífico. Canoas, paseo en lancha, parapente, entre otras actividades para disfrutar en familia. Destaca la isla de Boca Grande, ubicada a 20 minutos en lancha de Tumaco, denominada románticamente, la isla de la fantasía. Si bien es Tierra del Olvido, grupos levantados en armas y negocios ilícitos, quedo con la segunda cara, de esta gente alegre, hermoso turismo y lleno de folclor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta grandiosa playa solo te separan 300 kilómetros desde la capital de Nariño, la ciudad de Pasto. Una gran experiencia de viaje visitando hermosos municipios. Todos estos hacia el suroeste colombiano. El valor del pasaje en bus desde Pasto va desde los 140 mil pesos por la empresa llamada Transipiales, que es la única empresa que realiza esta ruta actualmente. Bueno, mis cocheros, bueno, se nos despedimos desde aquí, desde San Andrés. Bueno, mis cocheros, bueno, mis cocheros, pero no son de los 14 mil pesos. Bueno, mis cocheros, bueno, ya no están de las 15 mil pesos. Nuestro desde el suroeste colombiano. No se despedimos desde aquí, desde el que se despedimos desde aquí. ¿Qué es el control de la larga? ¿Qué es el control de la guerra delてnismo? No se despedimos desde aquí. No se despedimos desde aquí, sin clic, sin clic, sin clic. Gracias por ver el video.